De nuevo morir, vamos a ver Mario, Mario, la 3-0-5, la estación Ciber, por aquellas tierras de Miami, y sigo escuchando adelante, adelante. Sí, solamente pasando a saludarlo de nuevo hermano, porque todavía no la creo, todavía no me lo creo, como le comenté, es mi primer comunicado para el continente viejo, al continente europeo, y es todo un placer, Mr. Alexander, al tener este hermoso juez con usted, es todo un placer hermano, gracias por recogernos nuevamente, solamente pasaba a verificar que todavía escuchaba esta humilde estación portable móvil, la más pequeña del sur centro de la Florida. USL por ahí, amigo Mario, la unidad 305, la estación Ciber, por Miami, la Florida, Norteamérica, dice que es el primer comunicado que hace con España. Bueno hombre, pues, espero que hagan muchísimos más, y ya verá cómo va a ser así, porque el primer modulador nos va a dar por ahí posibilidades, para poder comunicarnos de un lado a otro, siempre con cariño, con respeto a la gente, desde España, desde la ciudad de Santiago de Conferencia. Hasta luego hermano, gracias por recogernos en esta segunda ronda, hasta allá, hasta Santiago de Compostela en España, la estación 305, Mr. Mario, con lo mejor de lo mejor, 73, excelente día hermano, bendiciones, nos dejo en completa libertad, para que recoja a nuestros hermanos y compañeros colegas de la radio, bendiciones, 73.